Austin, que no me menciona y siempre me está tirando, qué tristeza, qué tristeza, más cabrona que está haciendo siete choliseos, cabrón, siete choliseos legendarios, entiende, dedicados al brother que en paz descanse, y son palabras genuinas, que tú sabes que son genuinas, no hay que hablar mucho. Qué tristeza, que en los siete soldados legendarios, que se suponen que salgan bien legendarios, esa no es la noticia grande que ha salido, bro, es lo grande que ha salido, eh. Alcángel le tira a Noel, que si el puya todo el concierto, todos los días de cada concierto, alcángel le tira a Noel, no sé qué, o alcalde le tira a Noel. Después sale en otra entrevista diciendo, ay, yo espero que él no me tire, que él, que él, que él abra, como que yo abra los ojos, que yo abra los ojos, de qué, brothercito, uy, ese disparate, que te crees que voy a empezar a hablar un chorro de disparate aquí, en el live, no va a pasar, brother, tampoco. Así que Dios te bendiga, brother, y qué tristeza, que lo más grande, me caen siete choliseos soldados y la noticia más grande que ha salido, eh, cabrón, la noticia más grande que ha salido es Arcángel de Tira Noel y siete choliseos soldados, brother. Tú, cabrón, tú que si poste, cabrón, qué tristeza, me metí a tu Inter a ver los últimos mensajes y hasta corazones y todo ahí, eso fue lo último que hablamos, hubo cariño y amor en las últimas conversaciones, ¿viste? Tú sabes que no somos diques aquí, tú sabes, bandida y la jodera como eso, de estar tomando el cringe y posteándola, que es una loquera, tú sabes. Hasta el mensaje es lindo, ahí, todos los últimos mensajes de esto y Jimmy, tú lo sabes, papá, tú lo sabes, papá, porque tú eres el papá de todo el mundo, yo. Créate todo, ¿vale, brother? ¿Verdad, tú estás loco para el carajo? Eso es lo más triste, la noticia más grande ha sido que me estás tirando siglos, coliseos, siete soldados, legendarios, nombre del brother, eso es lo que tiene que estar saliendo allá afuera. Esa es la noticia verdadera, que tiene que estar saliendo, sabes que no me estoy burlando, que te estoy hablando de algo serio, y que no me estoy riendo, ni son charlatanería, qué tristeza, cabrón. Viaje, cabrón, hombre, es lo que estás tú, eso es lo que estás tú, una, 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 30 años de carrera, supone que tengas una experiencia cabrona, y el primer día del concierto que es el que hace que hablen de todos los demás como el primer día de una, el primer concierto de una gira, ese te vende la gira entera. Esa es la noticia más grande que va a salir, me tiras, cabrón, en vez de hacer algo bien lindo para el brother, tú lo que estás en un viaje, cabrón, en verdad, te lo juro, y defendiendo lo indefendible, no sabes nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando, nada, no sabes nada, loco, no sabes nada, y estás hablando disparate como si tú fuese yo no sé quién, carajo, tú eres el arcángel, el legendario en la música, cabrón, tú me inspiraste, no me jodas, claro, cabrón, si fuiste un fenómeno estúpido, claro que me inspiraste, cabrón, a todo el mundo inspiraste a Barboni, a mí, a todo el mundo. Al pequeño saltamonte tuyo, lo inspiraste, brother, a la Barboni, lo inspiraste, claro que sí, lo desagabemos, lo entendemos ya, brother, no hay que seguir repitiéndolo, a mí también, mirate, fuiste leyenda, pero como artista, brother, ¿entiendes? Y usted lo sabe, eres un presentado, no se ha presentado que vas a quedar mal por presentado, brother, en verdad, qué tristeza, que Dios te bendiga, brothercito, en verdad, tú sabes.